En medio de una gran fiesta, en su honor, regresó a México el clavadista Osmar Olvera tras ganar dos medallas en los Juegos Olímpicos de París. Fíjese que en el aeropuerto lo esperaba un mariachi y decenas de fanáticos que le regalaron flores, globos, camisas... Bueno, imagínese usted de todo. De todo. Y todo también para felicitarlo por las preseas de plata y bronce que ganó para el país. En una conferencia de prensa, este jovencito de 20 años dijo lo que significó el apoyo de su mamá y sus compatriotas. Vamos a escucharlo. Impresionante todo el cariño y toda la energía de la gente. Y sin duda me llenaron de motivación, me llenaron de esa energía que da el extra en las competencias. Y así va a ser. Qué orgullo, mexicano. Osmar Olvera fue uno de los cinco atletas de la delegación que ganó medallas en los Juegos Olímpicos de París. Gracias por ver el video.